Una de las razones por las que suelo insistir a mis clientes que tienen que tener un mandala una representación gráfica de su plan estratégico personal es el hecho de que les invita, por no decir obliga, a definir qué nuevos roles quieren en su vida qué nuevos roles y qué logros de hecho cuando haces el mandala, te vas al futuro, por ejemplo a 2025, 23 y decides quién quiero ser de mayor quién quiero ser dentro de 5 años, 7 años en quién me quiero convertir, qué nuevos roles quiero tener en mi vida me quiero convertir en autor publicado, quiero ser el dueño de una empresa quiero ser un consultor para la empresa que trabajo ahora quiero ser el director general de la empresa que trabajo ahora quiero ser el presidente o quizá el dueño algunos de esos roles te parecerán casi imposibles y bueno, puede que algunos de ellos lo sean pero lo cierto es que si no te planteas en quién te quieres convertir de mayor el peligro no es que no lo alcances, el peligro es que sigas siendo quien eres ahora pero con 5 años, 7 años más, 10 años más es decir, que no desarrolles habilidades y conocimientos nuevos no adquieras la identidad que podrías desarrollar si tuvieras el coraje de tomar la decisión y al final simplemente las cosas pasen por ti y acumules experiencia, probablemente mucho más de lo mismo sobre todo si no te pones ratos nuevos y al final te des cuenta dentro de una serie de años que desperdiciaste la oportunidad de sacarle el máximo partido al recurso más diverso que tenemos que es precisamente la vida, el tiempo por eso una de las cosas que suelo insistir mucho a mis clientes como te decía es, define tu mandala define primero quién eres, cuál es tu imagen actual cómo te llamas, cómo te defines quién eres tú ahora y después define en quién te quieres convertir eso te invita a crear una imagen mental que de facto empieza a crear lo que llamo yo un recuerdo futuro empieza a crear en tu cerebro las conexiones neuronales para soportar esa imagen y si no solamente lo piensas, incluso lo escribes y además creas el mandala haces la representación gráfica con sus cuatro cuadrantes en las que te invito a crear todo un proceso y que empieza con visualizarte a futuro habiendo conseguido en quién te quieres convertir y qué has conseguido de repente empieza un gran cambio esta mañana estaba viendo un partido de fútbol de mi hijo el pequeño y estaba escuchando un libro que me recomendó mi amigo Salva que se llama Legacy es el libro legado, creo que es en castellano el libro que describe el éxito al Sol Blacks el equipo de fútbol, de rugby, perdón, neozelandés más exitoso del último siglo y hablaba en el libro justamente de la importancia de los rituales en los que la persona que entra en el equipo termina consiguiendo una nueva identidad la identidad de ser un All Black de ser un jugador del equipo más laureado de la historia del rugby y en el que mencionaba a Campbell Joseph Campbell donde dice que los rituales son un proceso de trabajar sobre un mito en este caso diría es el proceso de convertirte convertirte en esa persona mítica que tú desearías para ti en esa persona que si conectases con tu yo abundante como me gusta llamarlo, tu yo auténtico te darías cuenta que tienes el potencial para hacerlo y que te obliga a hacer algo que a mí me encanta pensar que es, imagínate que ya eres esa persona que ha sido el futuro, que ya eres esa persona y te ves, y te visualizas, y te sientes y te alegras por todo lo que eso significa para ti y después tienes el coraje de volver al presente con el mismo título de esa identidad es decir, en mi caso por ejemplo soy un filántropo millonario que invierte en causas sociales y donde el dinero se ha convertido en un medio interesante pero que ya no es algo que tengo que pelearme por ello tengo que trabajar por ello porque ya es algo que fluye como consecuencia de mis buenas decisiones que tomé en el pasado tienes estrategias y tienes empresas y una vez que tienes esto que parece ciencia ficción y que te parece casi imposible te vuelves al presente y lo que decides es ser el aprendiz de esa figura decides que eres el aprendiz en mi caso de ese filántropo millonario que va a hacer todas las cosas que son necesarias para convertirse en esa persona y que al final cuando mire para atrás se sorprenderá y se acordará del día en que tomó la decisión de ser ese aprendiz por eso es tan importante tener el coraje de pensar en los roles tener el coraje de pensar en qué roles tengo esta edad por ejemplo en mi vida tengo el rol de persona como me gusta decir el primero tengo el rol de pareja tengo el rol de padre por supuesto el de hermano y el de hijo también de profesional de empresario de consultor de deportista y así muchas cosas sin embargo hay roles que aún no tengo hay roles que de poner en mi mandala como ya están me invitan a convertirme en el aprendiz de esas figuras y cuando esto lo haces automáticamente empiezas a crear un plan en tu cabeza primero inconsciente pero si tienes el coraje de ponerlo por escrito porque haces tu mandala y luego tu hoja de ruta empiezas a darte cuenta de que empiezas a ver hacer las conexiones mentales en tu cabeza que si sigues el proceso que te recomiendo cuando trabajas conmigo en mi mastermind para mastermind mindset para el éxito te vas a dar cuenta de que es alucinante vas a dar cuenta de que estamos creando en tu cerebro una serie de conexiones neuronales que antes no existían estamos hackeando tu sistema de futuro incorporando en él esos roles que vas a desarrollar para convertirte finalmente en esa persona que sabías que podías llegar a ser pero que hasta ese momento no lo habías decidido porque no sabías el proceso no sabías el camino no sabías que era posible así que nada más te dejo aquí pensando en qué roles quieres conseguir para tu vida acuérdate de que es algo que tú puedes desarrollar a nivel personal y profesional y sobre todo acuérdate de que tienes que tener una estrategia personal para que no estés la estrategia de otras personas y la tuya no ocurra porque no has tenido coraje para decidirla así que nada más te dejo aquí si quieres terminar videos como este puedes ir a innovation www.innovation.com o también a nuestro canal de youtube www.youtube.com barra innovation repito que pasas la fremaneta www.youtube.com barra innovation donde va a ser más videos que te animan a tener desarrollos personales potentes para convertirte en quien tú quieres así que nada más aquí te dejo hasta la próxima chao barra 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 Gracias.